NECEDAD Cara a Dios, todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esta es la realidad del hombre, esta es la realidad del mundo, esta es la realidad del siglo XXI. Dice el necio, necedad, dice el necio, necedad por todos lados, necedad en los que gobiernan, necedad en los dirigentes, necedad en los ricos, necedad en los pobres, necedad de quienes dejan de lado a Dios, no me interesa Dios, no está en mi agenda, no es un tema que me importe. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dios está buscando, Dios está buscando. Cuando dice este texto, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido. Hay necios y el necio es aquel que no tiene en cuenta en su vida a Dios, no cabe ninguna duda, es la necedad más grande que el ser humano pueda llegar, la necedad de la negación de Dios. Pero el Señor está buscando entendidos. ¿Quiénes son los entendidos? Algún entendido que buscara a Dios. Y yo me alegro tanto de que estés hoy aquí, porque sos un entendido. No sos necio, sos un entendido. Sos alguien que eligió bien y hoy eligió estar aquí, pero no como un ritual, no porque no tenía otra cosa más interesante que hacer. Está aquí porque sabe que Dios habita en la alabanza de su pueblo. Que Jesús promete y cumple, Jesús prometió estar en medio nuestro cuando estemos reunidos en su nombre, sean dos, sean tres, Él iba a estar en medio y Dios está aquí. Alabado sea el nombre del Señor. Ya están los novios. Quiero que los miren, qué belleza la cámara ahí con los novios. ¡Fuerte el aplauso! ¡Miren qué lindos que están! ¡Gloria a Dios! En un ratito nada más estaremos ya finalizando esta primera etapa. Vamos a hacer la bendición, la boda. Así que le damos la bienvenida a los novios. ¡Preciosos, preciosos, preciosos! Vamos a orar en el nombre de Jesús. Sabiendo que Dios está aquí. Sabiendo que son entendidos aquellos que lo buscan. Busque a Dios con todo su corazón. Los novios vinieron a buscar la bendición. Usted también vino a eso. Por lo suyo, por su vida, por su casa. Hay entendidos aquí que buscan a Dios en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, mueve tu mano aquí ahora. Mueve tu mano aquí ahora. Y yo quiero alabarte, Señor. Quiero adorarte con mis hermanos. Porque estamos en este día queriendo la manifestación de tu presencia. Yo creo, Señor, que estás aquí. Porque tu palabra lo promete, tú lo cumples. Yo creo, Señor, que algo vas a hacer poderosamente en las vidas de los que te buscan en este día. Señor, derrama tu Espíritu Santo. Derrama tu presencia. Derrama tu Espíritu aquí en medio nuestro. En el nombre de Jesús. Una unción de Dios esté en este lugar. La gloria de Dios caiga sobre todos. Lo pido, lo clamo. En el nombre de Cristo Jesús. Yo sé que será así. Yo sé que Dios está orando. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén. Estamos aquí. Estamos aquí. Estamos aquí. Jesús nos ha exaltado. No sé. Estamos aquí. Estamos aquí. Ya no es lo llamado. Él responde. Estamos aquí. Déjate ver. Podemos sentir su inmenso poder. Combiéndose. Vamos. Estamos aquí. Vamos, iglesia. Podemos sentir su inmenso poder. Combiéndose. Algo Dios va a hacer. Algo Dios va a hacer. Lo puedo sentir en todo mi cuerpo. Algo Dios va a hacer. Prepárate a recibirme. Vamos, vamos. A ver, todos alabando al Señor. Vamos. Estamos aquí. Dispuestos a exaltar tu nombre. Estamos aquí. Estamos aquí. Y a nuestro llamado. Y a nuestro llamado. Él responde. Estamos aquí. Adelante de Él. Podemos sentir su inmenso poder. Moviéndose. Estamos aquí Delante de Él Podemos sentir Su inmenso poder No viéndose ¿Cuánto creen que algo Dios va a hacer en su vida? Algo Dios va a hacer Que no se puede sentir En todo y en todo Algo Dios va a hacer Algo Dios va a hacer Prepárate Porque algo Dios va a hacer Algo Dios va a hacer No puedo sentir En todo y en todo Algo Dios va a hacer Prepárate Prepárate A recibir No solamente aquí hay un hermoso grupo Adorando al Señor Sino que tenemos en este momento Una conexión que nos pone En miles y miles de hogares Canal Luz está Encendido Canal Luz está brillando Canal Luz está Alcanzando Miles y miles de hogares En toda América Y ahora Quiero que tengan No solamente los que están aquí Sino en sus hogares La expectativa de lo que Dios va a hacer en su vida Estamos alabando al Señor Ya está con nosotros aquí la pastora Mabel Que enseguida viene A dar una bendición Un saludo Una palabra Pero algo de Dios se está gestando en este momento Yo lo creo Yo lo creo Tal vez hay milagros que tienen que empezar a suceder Tal vez hay transformaciones que empiezan a darse Cuando Dios abra Cuando Dios abre Cuando Dios obra No hay nada imposible para Él Este es tiempo de victoria para tu vida Es tiempo en que verás la gloria de Dios Es tiempo en que las maldiciones que te tuvieron atado Se caen en el nombre de Jesús Este es tiempo de libertad y libertad total En el nombre de Jesucristo de Nazaret Alabe a Dios con toda su fuerza Fuego ha caído del cielo ¿Qué querés que le haga si está encendido? Fuego ha caído del cielo ¿Qué querés que le haga si está encendido? Si está encendido, encendido Si está encendido Si está encendido, encendido ¿Quién lo apagará? Fuego ha caído del cielo Fuego ha caído del cielo Si está encendido, encendido ¿Quién lo apagará? Si está encendido, encendido Si está encendido, si está encendido, encendido, ¿quién lo apagará? Espíritu, desciende como fuego, como en Pentecostés Y lléname de fuego, y lléname de fuego Espíritu de Dios, desciende como fuego, como en Pentecostés Y lléname de fuego, y lléname, con tu presencia lléname Y lléname, con tu hermosura lléname, lléname con tu poder Y lléname, lléname, con tu presencia lléname, lléname Y lléname, con tu hermosura lléname, lléname con tu poder Espíritu, desciende como fuego, como en Pentecostés Y lléname, con tu hermosura lléname, lléname de fuego Espíritu de Dios, desciende como fuego, como en Pentecostés y lléname de nuevo y lléname con tu presencia lléname con tu hermosura lléname con tu poder y lléname con tu presencia lléname con tu hermosura lléname con tu poder lléname, lléname Espíritu Santo lléname, lléname Espíritu Santo lléname, lléname Espíritu Santo lléname, lléname Espíritu Santo y lléname, lléname con tu presencia lléname lléname con tu hermosura lléname lléname con tu poder Y lléname Con tu presencia lléname Con tu hermosura lléname Con tu poder Apocalipsis capítulo 19 Versículo 5 dice así Y salió del trono Habla de la alabanza en el cielo Donde todos alabaremos por la eternidad Hay que vivir reina Y salió del trono una voz que decía Alabada a nuestro Dios Todos sus siervos y los que le teméis Así pequeños como grandes Y oí como la voz de una gran multitud Como el estruendo de muchas aguas Y como la voz de grandes truenos que decía Aleluya Porque el Señor Nuestro Dios Todopoderoso Reina Dios está en el gobierno Dios está sentado en el trono Dios no se fue de vacaciones No está ausente de la historia Él puede oír tu voz hoy Y salió del trono Una voz que decía Alabada a nuestro Dios Adora al que vive y reina El reina Todos sus siervos y los que le temen Alaba alabanza en el trono Arriba Alaba alabanza Alaba alabanza Alaba alabanza en el trono Nuestro Dios Nuestro Dios todo poderoso Siempre reina Alaba alabanza en el trono Siempre reina Siempre reina Siempre reina Siempre reina Como la voz De una gran multitud Como el estruendo de muchas aguas Alaba alabanza en el trono Nuestro Dios todo poderoso Siempre reina Porque el Señor Nuestro Dios todo poderoso Todo el Señor, nuestro Dios todopoderoso, siempre reina, siempre reina, siempre reina, siempre reina. Aplauda el que vive, mi reina, por los siglos de los siglos, siempre reina, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Pueden tomar asiento, seguimos adorando al Señor, pero vamos a orar ahora enseguida, un poco más bajo ahora. Gloria a Dios, gloria a Dios, Dios les bendiga a cada uno, bienvenido a la casa del Señor. Damos gracias a Dios por este día, un día más, acercándonos ya a la natividad, al nacimiento de Jesús. ¿Cuántos ven Canal Luz? Levanten la mano los que vengan, gloria a Dios. Damos gracias al Señor, Canal Luz. Uno de los programas esta semana tuvo la particularidad de hablar sobre la Navidad. No sé cuántos pudieron escuchar al pastor Víctor Rodríguez. En De Regreso, ¿alguno lo vio? ¿Lo escuchó? Lo interesante que él compartía un texto hermoso de la Palabra de Dios que se encuentra en Lucas, capítulo 1, verso 39. Escuchen, miren. En aquellos días, levantándose María, fue de prisa a la montaña a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. ¡Qué tremendo! Una mujer embarazada, llena del Espíritu Santo. La criatura saltó en medio de su vientre porque también fue llena del Espíritu Santo. Y el pastor Víctor explicaba, ¿no? El primer no vivo, lleno del Espíritu Santo. Y algunos se preguntan y se atreven a sacar distintas leyes, que no nos vamos a meter en ese tema. Pero escuchen, los hijos, son los milagros que Dios nos da, milagros de la vida. Y hoy, con mucha alegría y gozo, vamos a presentar a un varón y una mujer. Danilo Villamayor y Tiana Aranda. Lo voy a invitar aquí para que pasen. Vamos a presentar a estos niños al Señor. Señor, ¿cuántos dicen amén? La Biblia nos enseña. Dejad a los niños, venid a mí y no pongan estorbos. Porque de ellos, de ellos es el reino de los cielos. Así que invito a Danilo, si está, está bien acompañado. Acompañado con su papá, su mamá, sus hermanas. Y Tiana. Y Tiana Aranda. ¿Está Tiana? Sí. También. Muy bien acompañado. Damos gracias a Dios. ¿Qué le parece si usted lo acompaña con un fuerte aplauso? Mire. Lo presentamos. Adiós. Gloria a Dios. Muy bien. Y los hermanos aquí. Hermanos. Hermanos. Mire. ¿Qué le parece si usted extiende su mano hasta aquí? Lo bendecimos. Mirá. Giralo ahí. Vamos a mostrarlo ahí dormidito. Este es Danilo. Mire. Mire qué facha. Danilo. ¿Cuánto tiene? Va a cumplir nueve meses. Nueve meses, eh. Es grandón. Y acá tenemos a Tiana. ¿Cuánto? Siete meses. Siete meses. Mire. Extienda su mano. Vamos a orar. La yema crece. Y nos llena de alegría. ¿Amén? Oramos, Señor. Te damos gracias. Por permitirnos en este día. Traer a tu altar, Señor. Y presentarlo delante de ti. Delante de la iglesia. A Tiana. Oramos por su vida, Señor. Señor, declaramos que los ángeles de Jehová la acompañan. Bendecimos su crecimiento en el nombre de Cristo Jesús. Declaramos que es una sierva poderosa. Bendecimos la vida de su mamá, de sus hermanos, Señor. De quienes van a acompañar su crecimiento. Que nunca se aparte de ella tu palabra. Señor, que al crecer pueda tomar y abrazar la visión de la yema. La bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Bendecimos la vida de Danilo. Declaramos ahora, siervo poderoso de Dios. Declaramos que Él es el enviado para salvación. Para muchos. Bendecimos su vida. Bendecimos su familia. Sus padres. Te los entregamos a ti, Señor. Y te damos gracias. Gracias, Jesús. Y en ellos bendecimos la vida de cada hijo, Señor. De cada papá. Te los volvemos a presentar en este día. En el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén y amén. Fuerte el aplauso. Gloria a Dios. Seguimos adorando al Señor, al que vive. Adora a Dios allí, en el lugar donde está. Exprésele su amor. Entréguele su corazón. Esta alabanza dice así. Me voz a mi corazón, palabras de amor. Dirijo al Rey mi canción, postrado en adoración. Mi boca quiere expresar lo que hay en mi corazón. No hay palabras, Jesús, para expresar mi atracción. Sobre ti, la gracia se derramó sobre ti. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Sobre ti, la gracia se derramó sobre ti. Eres el más hermoso, eres el más deseado. Eres el más deseado, porque sobre ti la gracia se derramó. Señor, en esta tarde es mi oración expresar lo que en mi corazón hay para alabanza, para alabarte, para bendecirte. Aleluya, cierre sus ojos y adore conmigo al Señor. Reboza mi corazón, palabras de amor. Dirijo al Rey mi canción, postrado en adoración. Mi boca quiere expresar lo que hay en mi corazón. Y no hay palabras, Jesús, para expresar mi atracción. Sobre ti, la gracia se derramó sobre ti. Sobre ti, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Sobre ti, la gracia se derramó sobre ti. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Sobre ti, la gracia se derramó sobre ti. Sobre ti, la gracia se derramó sobre ti. Eres el más hermoso, eres el más deseado. Sobre ti, la gracia se derramó sobre ti. Porque sobre ti, la gracia se derramó. Porque sobre ti, la gracia se derramó. Sobre ti, la gracia se derramó sobre ti. Ven, descansa, Santo Espíritu Oh, gentil Consolador Te anhelamos saliendo de Dios Con tu presencia saciamos Como viento muévete Como fuego purifica Como paloma hoy desciende Y reposa sobre mí Hasta rebosar de ti Ven, descansa, Santo Espíritu Oh, gentil Consolador Te anhelamos saliendo de Dios Con tu presencia saciamos Como viento muévete Como fuego purifica Como paloma hoy desciende Y reposa sobre mí Hasta rebosar de ti Como viento muévete Como fuego purifica Como paloma hoy desciende Y reposa sobre mí Hasta rebosar de ti Que el peso de tu gloria Desciende y reposa El peso de tu gloria Desciende y reposa En el peso de tu gloria Desciende y reposa En el peso de tu gloria Desciende y reposa Como viento muévete Como fuego purifica Como viento muévete Como paloma hoy desciende Y reposa sobre mí Hasta rebosar de ti Como viento muévete Como un huevo purifica Como paloma hoy desciende y reposa sobre mí Hasta rebosar de ti La cruz es tu palabra, Señor Mi boca te proclama adoración Gloriosa unción, ven sobre mí 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 Que fluya, que fluya la alabanza Al Dios vivo acción de gracias Que fluya la alabanza Al Dios vivo acción de gracias Que luz es tu palabra, Señor Mi boca te proclama adoración Gloriosa unción, ven sobre mí Yo te alabo, yo te alabo, yo te alabo. Yo te alabo, yo te alabo, yo te alabo, yo te alabo. Yo te alabo, yo te alabo, yo te alabo, yo te alabo. Yo te alabo, yo te alabo, yo te alabo, yo te alabo. Yo te alabo, yo te alabo, yo te alabo, yo te alabo. 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 Yo te alabo, yo te alabo, yo te alabo. Yo te alabo, yo te alabo, yo te alabo. Yo te alabo, yo te alabo. Yo te alabo, yo te alabo, yo te alabo, yo te alabo. Yo te alabo, yo te alabo, yo te alabo, yo te alabo. En el nombre poderoso de Jesús Oh, gloria a ti, Señor Tu gloria, Dios Tu gloria, Dios Gracias, Padre Oh, que la unción de tu Espíritu Sea manifiesta una vez más En el nombre de Jesús Aleluya, Padre Amén Amén La unción del Espíritu está aquí Sin duda Vamos a tomar asiento un momento Ya vamos los novios No desesperen Yo me reía recién, le decía al coro La suegra está ahí, firme, cuidando la cosa Claro No está muy conforme Que se lleve la nena, pero no tiene otra Martita, vamos todavía Gloria a Dios Vamos a abrir nuestras Biblias Quiero hablarle en esta noche brevemente O no, quizás tengamos unas cuantas horas aquí Esta pastora, qué mala Vamos a abrir nuestras Biblias Y quiero hablarle de la esperanza En el libro de Romanos, capítulo 5, versos 3 y 4 Encontramos aquí un texto sin igual para mí Entender Cuando yo leo una vez más y repaso este capítulo Realmente se abre, parece como un nuevo capítulo En esta hora de la historia Romanos, capítulo 5, versos 3 y 4 Dice así Y no solo esto Sino que también nos gloriamos en las tribulaciones Sabiendo que la tribulación produce paciencia Y la paciencia prueba Y la prueba esperanza Oh, mire qué escalerita hasta llegar a la esperanza Primero me hace pasar por la tribulación Para que aparezca la paciencia Y después vamos recién a la esperanza Por cierto, sabemos que estamos en un Yo diría en turbulencia Y vemos que hay pánico Y quizás en estos días lo tuviste Quizás atravesaste un momento Una situación de pánico De incertidumbre Porque de cierto que la confusión Ha invadido el mundo entero Es increíble, único en mis años Es único lo que está ocurriendo en este momento Cuando el mundo entero está involucrado en lo mismo En lo mismo Es algo insólito Es algo que no podemos comprender Pero lo estamos viviendo Y te produce pánico Y te produce incertidumbre Y esa turbulencia Y todo lo que te puedes imaginar Y Pablo dice acá Nos gloriamos en la tribulación Sabiendo que la tribulación produce paciencia A veces quizás quisiéramos cambiar este texto Y decir, para, para, para un poquito Pablo Estamos todos bien Si te parece, no me des la paciencia Porque eso que tengo que pasar por la tribulación Después para qué obtener la paciencia Bueno, vamos a hacerla un poco más fácil Pero este hombre de Dios Experimentado Nos habla en este tenor Significa que nos está hablando De una riqueza espiritual Que de pronto Ante la turbulencia Se nos escapa de las manos Entonces No sé qué tipo de tribulación De turbulencia estás pasando Porque es cierto Que hay muchas empresas Que están cerrando Que no pueden continuar Con sus negocios Es cierto que hay muchos negocios Que están cerrando Empresas Que eran prometedoras De pronto entran en quiebra Es cierto que muchos Han sido despedidos de sus empleos Es mucho que No solamente están la tribulación Por causa del virus Sino consecuencia de ese virus Yo le puse bicho malo Entonces Hay algo que está Está sucediendo En nuestro mundo Y nosotros somos parte de este mundo Entonces Todo nos indica Viendo este panorama que tenemos Que después de este COVID No será lo mismo Habrá un cambio Hay un cambio Y hermanos El cambio se está produciendo De todas las maneras Hay un cambio Si yo preguntase Algunos Que intentan Comprender Lo que está pasando Porque la ciencia Realmente está Desorientada Por cierto La Biblia dice La ciencia pasará Pero mi palabra No pasará Y están Están desorientados Porque Este bicho malo Está desorientando Y se viste Un día De una manera Y otro día Se viste de otro Y actúa En unos De una manera Y actúa En otros De otra manera Pero Si todo nos indica Que después de esto Nada será igual ¿Qué queda para nosotros Los creyentes? La gran pregunta Pero entonces Pastora ¿Cómo es eso? Déjeme decirle Hay un Dios Que es la esperanza Para este mundo Hay un Dios Que es la esperanza Para este mundo Hay un Dios ¿Y sabe qué? Cristo Dice la escritura Es nuestra esperanza Y hay que esperar Yo creo Y he estado analizando ¿Por qué a veces En general Esperamos Que haya turbulencias Para buscar a Cristo? ¿Por qué no buscar a Cristo Cuando hay bonanza? Cuando parece Que todo Te es éxito Cuando el mundo Dice Bien Vamos Para arriba Nosotros no necesitamos De nada Hoy el mundo Está postrado Literalmente Está postrado No puede Levantar su cabeza ¿Por qué? Porque está en una Tremenda Tribulación Hay una turbulencia Y que hizo este mundo Se postró ¿Por qué tenemos Que buscar a Dios Cuando hay problemas? La gente Está tan distraída La gente Está tan acelerada Que ni siquiera Puede escuchar El canto De los pájaros El murmullo De las aguas Ni siquiera Puede apreciar Esas cosas bellas Que Dios preparó Para nosotros Está acelerado Tengo que hacer Estoy apurado No puedo Tengo urgencias Tengo que hacer esto Voy allá Corro acá No puede escuchar El canto De los pájaros ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando Con el hombre De hoy? Por ejemplo Hoy le decía A alguien Que estaba Angustiado Ponele color A la vida Ponele un color De amistad Ponele un color De bienaventuranza Ponele un color De dar al otro De mirar al otro Ponele el color De decir Más bienaventurada Cosa es dar Que recibir ¿Por qué no le pones Ese color? ¿Por qué no mirás Aquel otro Que está a tu lado? ¿Por qué no te detenés A mirar Esos pájaros Que cantan Para vos? No cuesta nada Es gratis El canto De los pájaros Le aviso Por si Usted está preocupado Cuánto le va a salir El canto Del pájaro ¿Sabe qué, hermano? Estaba escuchando Unas noticias Por ejemplo Venecia Un lugar tan precioso Allí en Italia Ha cambiado La geografía Ha cambiado El clima Ha cambiado El ambiente Ha habido Una mutación En las aguas Los peces Están ahora Viniendo Lo que habitualmente No se los ve Ha cambiado El color del agua Un lugar tan precioso Y uno se pregunta ¿Qué hizo el hombre? Con lo que Dios le dio Es que el pecado No solo Arruinó tu vida Sino arruinó Todo lo que te rodea Por eso la Biblia Dice que la La creación Está gimiendo Gime Y se mueven Y se mueven Las montañas Y los volcanes Entran en erupción Y la tierra Está en movimiento Porque está gimiendo Está diciendo ¿Cuándo? Pueblo de Dios Te vas a manifestar Para Redimir Entonces hermano Cuando uno ve todo esto Dice Qué tremendo El pecado ¿No? Cuántas consecuencias Trae el pecado Cuántas consecuencias Trae a tu vida El pecado Porque el hombre Insiste Porque hay un corazón Que debe ser Transformado Porque la Biblia Dice que el corazón Del hombre No tiene Absolutamente Nada bueno Entonces cuando Cuando leemos este Romano 5 La palabra esperanza En el original Es elpis Que significa Viene del primario Elpo Que quiere decir Lo siguiente Esperar con anhelo Con placer Con expectación Eso es la esperanza Que nos habla La Biblia Esperar con anhelo Esperar con expectación Yo espero En Dios Porque aún He de alabarle Esperanza mía Y castillo mío ¿En quién confiaré? Aleluya Gloria A Dios Entonces hermano Eso significa Esperar A ese Dios Con expectación Ahora Si en esta noche Me estás Escuchando Y si en esta noche A través de Canal Luz Me estás Escuchando Dedicaste un minuto A escucharme Es porque Tienes esperanza Es porque En tu vida Hay aunque sea Una gotita De esperanza Jesucristo Es Nuestro Socorro La Biblia dice Mi socorro Viene de Dios Que hizo Los cielos Y la tierra Aleluya Entonces Ahora Que yo sé Que Jesucristo Es la esperanza Para nosotros Digo No es Un deseo Vago Por algo Que Pueda O no Suceder Porque puede Yo puedo Tener un deseo Y decir Que bueno sería Poner una pileta De natación Aquí Y vamos todos A nadar O tantas cosas Puedo tener Un deseo Deseo Tener 15 años Deseo Tener esto Un deseo Vago Una esperanza Vaga Y puede Suceder O no Y esperas Y decir Yo quiero Yo deseo Tener Tanto dinero Yo deseo Tener esto O aquello Puede que Lo tengas O no Pero no Significa Que va A suceder Cuando Dios Nos habla Acá De la esperanza Del creyente No tiene Nada que ver Con lo que Voy a mencionar Más adelante En un momento Muchos decimos Yo espero Que este virus Se termine Que se deje De jorobar ¿Cuántos desean Eso? Todos Que este bicho Malo Se vaya De una vez Muchos Esperamos La vacuna Y espera La vacuna Y dice No, que no Que van Que viene Que sí Que no Que esto Que lo otro Es así Porque de pronto Estamos en una esperanza Muchos dicen ¿Cuánto va a durar? Declaro que este bicho Va a durar Dieciocho meses Y punto Afirmo que esto Será así Yo espero Que se arregle Mi matrimonio Que mi hijo Abandone la droga Yo espero Y espero Yo espero Digo Yo espero Digo Esto va a durar Tanto tiempo Pero la esperanza Del creyente La esperanza Bíblica No tiene nada Que ver Con la declaración Hay gente Que declaraba Que este virus Se moría En la esfera Espiritual No tiene nada Que ver Con sellar Hermano No tiene nada Que ver Con pactar No tiene nada Que ver Con el optimismo Humano Yo sé Que mucho Le estoy metiendo Yo lo sé Pero es que La Biblia No habla En esos términos Sino dice Que la esperanza Que menciona Aquí La Biblia Es una Firme Y sólida Y sólida Expectación De lo que Ciertamente Sucederá En esta vida Y en la eternidad Es lo que Dios Ha preparado Es lo que Dios dice Y punto Salmos Salmos Capítulo Vamos a abrir Salmo Capítulo 37 En la escritura ¿Está ahí? O me abandono Dice Salmo 37 Versículo 4 Deleítate A sí mismo Jehová Y él Te concederá Las peticiones De tu corazón Esta es una Esperanza Bíblica Deleítate Esa palabra Deleite Es para Hablar Un rato Largo Pero como Tenemos que Celebrar La boda Vamos a tener Compasión Que ejerzan La paciencia Deleítate A sí mismo En Jehová Esa es Sí Esperanza En esa Palabra En esa Promesa Declarada Por Dios Deleítate A sí mismo En Jehová Y él Te concederá Las peticiones De tu corazón Esta Esperanza Es de fiar Porque es Su Palabra No es Lo que yo digo Que yo digo Y decreto Que esto será No hermano Eso no es Esperanza Bíblica La esperanza Bíblica Sale Desde estas Promesas De Dios El mismo Vemos el versículo 27 Del mismo Capítulo Dice Apártate Del mal Haz el bien Y vivirás Para siempre Que tremendo Vamos al salmo 27 Versículo 24 Mire ahí Lo que dice Está Bien Leemos Verso 24 Perdón Que estoy diciendo Verso 27 Y Y Y 14 Aguarda Jehová Esfuérce Esfuérzate Aliéntese Tu corazón Si Espera A Jehová En sus Promesas En sus Hermosas Promesas La esperanza Bíblica Es Una Fuerte Expectación De lo que Ciertamente Sucederá ¿Y qué Estamos Pidiendo A Dios Señor Hágase Tu voluntad Porque Tu voluntad Es Agradable Y es Perfecta Pero Decimos Señor Él Quiere Guardar Nuestra Familia Él Quiere Guardar Nuestros Hijos Él Ama Nuestras Familias Él Ama Nuestra Descendencia Y en su Palabra Y sus Promesas Dice Yo Cuidaré De ti Hubo Un hombre De Dios Que dijo Yo no sé Ustedes Qué van a hacer Pero yo Y mi casa Serviremos Al Señor Señor Estamos Esperando Que esto Termine No estamos Teniendo Optimismo Estamos Confiando En ese Dios Todopoderoso No es Un optimismo Vago No es Un optimismo Carnal Es porque Estoy Confiado Y parado En las Promesas De Dios Esa es Mi esperanza Sus Promesas Benditas En Él Radica Nuestra Esperanza En Él Y nadie Más Es Firme Las promesas De Dios Son Firmes Esa Expectación De esas Promesas Divinas De lo que Sucederá En esta Vida Y en la Vida Eterna Esperanza Verdadera Es una Confianza Incomovible De que Dios Es Absolutamente Fiel A sus Promesas La palabra De Dios Dice Todas Sus Promesas Son Ciertas Son Seguras Para Nuestra Vida La Esperanza Bíblica Es Mantener Constantemente Esa Ese Asombro Es Mantener Esa Perspectiva De las Cosas Eternas No lo que Pasa En el Mundo Estamos Muy Aferrados Y Estamos Esperanzados En lo que Pasa En el Mundo Si no Nuestra Esperanza Está En el Ámbito De Dios En el Ámbito Espiritual Yo cuando Veo Este Tiempo La Gran Oportunidad Que Tenemos De Predicar La Palabra De Dios Me Asombra Digo Señor Que Extraordinario De Todas Las Maneras Podemos Predicar El Evangelio A Un Mundo Sin Esperanza La Esperanza Es la Que Nos Capacita Para Soportar Las Tribulaciones De La Vida Si No Tienes A Dios Vas A Desmayar Pero Si Tienes A Dios Tienes Esperanza Aguarda En Jehová Espera En él Aliéntese Tu Corazón Hebreos Capítulo 6 Nos Enseña Que Muchos Hombres De Dios Sufrieron En este Mundo Pero Tuvieron Su Promesa De Dios En La Eternidad La Biblia Dice Que Dios Él Dijo Y Cumplirá Sus Palabras Tenga Certeza Que Sus Palabras Se Cumplirán No Lo Que Usted Diga Por Decir Sino Las Promesas Benditas De Dios Dice La Biblia Que Se Cumplirán Yo no sé Si te va A dar La Enfermedad O No Te va A dar La Biblia Dice Que El Vivir Es Cristo Y El Morir Es Ganancia No Lo Lo No sé Y si Vas Vas A la Presencia A la Casa De Dios A La misma presencia del Señor a su morada, que según la Biblia es muchísimo mejor. No lo que digo yo, sino lo que dice la Biblia. Así que nosotros tenemos esta esperanza, hermano, que no somos de este mundo. Estamos de paso, somos peregrinos. Alguien me preguntaba, uno de mis nietos en estos días, abuela, ¿qué es una embajada? Somos embajadores de ese reino más alto. Estamos en este mundo, pero estamos representando ese reino más alto. Por eso tenemos esperanza, porque ese reino más alto nos crea una esperanza gloriosa. Porque todas sus promesas en él son sí. Amén. Él no miente, es fiel. Por eso tenemos que mantener nuestra perspectiva en las cosas eternas. Y no tanto en lo de la tierra y las cosas que tenemos, dando vuelta. Dice la Biblia, hoy cuando escucho, usted no puede escuchar noticias, porque se deleitan en darte el índice de la cantidad de enfermos y la cantidad de muertos por el COVID. Y sabe qué, el diablo está feliz, porque lo tiene a usted bajo pánico, porque lo tiene a usted, porque tiene a los jóvenes, estoy muy preocupada y ocupada, estoy preparando cosas. Lo tiene a los jóvenes bajo pánico, a los ancianos, a los adultos, los tiene bajo pánico y el diablo está feliz. Porque el diablo es el padre de la mentira, vaya si es mentiroso el diablo. Y entonces se está creando pánico, miedo. Pero Jesucristo el Señor vino para dar vida y vida y esperanza. Y termino. Nosotros tenemos que declarar que la esperanza está en Cristo Jesús. Si el diablo es el capo de las mentiras, Dios es el genio de la vida. Tenemos que declarar la esperanza en Cristo, hermano, todo tiempo, en todo tiempo y en todo lugar. Pero cómo podés tener esperanza, porque mi esperanza no está en lo que digo. Mi esperanza está en las promesas escritas y dichas por el Señor. Mi esperanza está en Dios. Él dice la Biblia, no te dejará ni te desamparará. Es el mismo hoy y por todos los siglos. Y termino leyendo Salmo 23. Usted lo conoce bien. Pero déjeme leérselo para finalizar esta exposición en esta noche. Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Qué dijimos? Promesas bíblicas. Yo tengo esperanza en esta palabra, en esta promesa bíblica. Jehová es mi pastor y aunque los tiempos sean difíciles, aunque me toque partir, dice Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendos de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de los que me angustian, llamado virus. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Aleluya. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Aleluya, 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 aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Quiero orar por tu vida, querido hermano. Permíteme orar por ti. Hay esperanza, no la pongas en tus dichos, en tus pareceres. A mí me parece que va a ser así, me parece que va a ser así. ¿Te va a suceder o no? Pero las promesas de Dios se cumplen, hermano. Las promesas de Dios son sí, amén, en Él. Más vale que te vengas a Cristo. Más vale que te rindas a Cristo. Más vale que rindas y te agaches tu cabeza. Agacha tu cabeza, hermano. Y no te creas el sabio. Porque hay uno solo sabio, ¿sabes? No te creas que tienes la verdad. Porque hay una sola verdad. Aleluya. Espera en Dios, porque aún he de alabarte. Oh Dios, esperanza mía y castillo mío. Mi Dios, en ti confiaré. Y te paras en esta verdad. Y el Señor te va fortaleciendo día tras día. Gota, gota tras gota, a tu alma herida. Y la restaura. Y la reconforta. Y arregla. Y repara. ¡Guau! Ponte de pie, hermano. Aleluya. Santo es tu nombre. Mi bendito Dios, te amo, Dios. Dios, enamorate de Dios. Escucha, enamorate de Dios. Enamorate de Cristo. Decirle, te amo, Señor. Oh, cómo te amo, mi Cristo. Cómo te amo, mi Dios. Abrázate a Él. Aleluya. A sus promesas. No falla. Te aseguro que no falla. Su promesa no falla. Te lo aseguro. Escuchá, te lo aseguro. Te lo aseguro. Y si no, mirá a esta pastora acá. Te lo aseguro. Te lo aseguro. Su promesa no falla. Aleluya. Yo tengo un Dios grande. No sé cómo tú lo tienes. Aleluya. ¿A quién iré si Él tiene palabras de vida y de vida eterna? ¿A quién vas a ir? Levanta tus manos al cielo y di. En esta noche, Señor. Dile, habla con Él. Yo le digo, Señor, yo hablo así con Él. Dame un dato, algo. Una hermana me dice, pastora, ¿le parece que no le da datos? ¿Cierto, Graciela? Y hablo con Él. ¿Y por qué? ¿Y para qué? Y hablamos. Es mi papá. Y dile, no tengo las fuerzas. No entiendo todo. Pero creo en tus promesas. Y en esta noche yo me afirmo en tus promesas, Señor. Que son mi esperanza. Dile a Dios. Dile a Dios. Oh, hermano querido. Dile perdón a mis pecados, Señor. No te pelees con Dios. Estás en un problema si te peleas con Dios. No te alejes de Dios, porque de verdad que sufrirás. Solo en Él estamos bajo su amparo y su fortaleza. Oh, Dios, bendice a mis hermanos. Gracias por esta noche, Padre. Bendigo cada vida. Donde quiera estén. Y oro que la unción y el poder del Espíritu venga sobre todo, sobre cada uno. Aquí en Argentina. En el mundo entero. Donde quiera haya un creyente. Dale la fuerza. Dale la certeza de que Tú estás. Dale la seguridad en tus promesas benditas. Y puedan declarar a viva voz que solo Tú eres Dios. Oh, aleluya. Como me cuesta en esta noche terminar este culto. Aleluya. Pero mi Dios va contigo. Él queda contigo. Ten certeza de eso. Y sal de este lugar diciendo, ve conmigo, Señor. Tus ángeles me acompañan. Aleluya. Tú el Espíritu llene mi alma. Díselo en el nombre poderoso de Jesús. Te bendigo. Confía en Dios. Y Él hará. Amén. Dios te bendiga. Gracias por ver el video. No, en la pantalla.